Tengo aquí en mis manos una de las aspiradoras más potente, inteligente, sin cable, pero también una de las más caras. Así que vamos a ver si vale la pena. ¡Holioli! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Jimena Conjota y como ya vieron en el título del video, hoy platicaremos de una de las aspiradoras más famosas de Dyson, la Dyson V11. Y tenemos el unboxing, primeras impresiones y también al final les voy a dar mi opinión de este producto. Amigas, como todos los productos de Dyson, la verdad es que me la pienso muchísimo antes de comprármelos. De hecho, para hacer esta compra, yo creo que llevaba dos años queriendo hacerla, pero la verdad es que no me animaba hasta ahorita. En diciembre del año pasado hice mi primer compra de Dyson. Me compré la Airwrap, que de hecho en el canal está el review. Aquí se los voy a dejar por si lo quieren ver. Es un review muy a profundidad de ese producto. Y de hecho, antes de querer la Airwrap, la realidad es que yo conocía a Dyson por sus aspiradoras. Y yo en realidad, el primer producto que quería era una aspiradora, no tanto la Airwrap. Pero llegó un momento en la vida en donde me pregunté, a ver, ¿voy a gastar tanto dinero en algo para limpiar mi casa en vez de algo para, pues para mi cuidado personal, para mi cabello, para beauty? Y ahí fue cuando dije, nah, primero me voy a comprar la Airwrap, que es como un regalo para mí. Y ya después decido si me compro la aspiradora. Así que llegó el momento, les presento a la Dyson B11. ¡Ay! Está enorme. Es esta cajota. De hecho, si la pongo así, probablemente no alcance a salir toda en cámara. Pero bueno, aquí la vamos a dejar. Ahora sí vamos a hacer el unboxing. Entonces, vamos a abrirla. Aquí tengo mi nubecita rosa de los unboxings para abrirla. Bueno, este bebecín es una aspiradora inteligente, es decir, que tiene por ahí un pequeño cerebrito. Ahorita les voy a explicar para qué funciona ese cerebrito. También es una aspiradora sin cable, es súper potente y es de alta gama. De hecho, también su diseño está súper chido. Aquí pueden verla en la foto. Parece como una pistola de una película de ciencia ficción, así como de Star Wars o algo así. Está cool. Pero tiene un pequeño pero, que es la razón por la cual yo no me animaba a comprarla. Y ese pero es su precio. Este bebecín ahorita está en $19,499 pesos mexicanos, que podemos redondearlo, y son $19,500 pesos mexicanos. Que en dólares serían como $995 dólares, más o menos. O sea, es bastante elevado su costo. Por eso les decía que es de alta gama. Entonces, por ese costo, yo espero que este bebecín sea todo un monstruo. ¡Tarán! No sé si alcanzan a ver la caja, creo que no. Déjenme, se las pongo así para que puedan observar un poquito de cómo se ve cuando la abro. ¡Tirín! A ver, datos importantes de esta aspiradora. Es la primera que yo tengo, pero obviamente para hacer esta compra me informé bastante bien porque era una gran inversión. Así que más o menos les voy a ir platicando de las cosas que yo sé que tiene, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto a un lado por este momento y vamos a empezar a sacar las cosas. Ok, como me imagino, este ha de ser el palito como el tubo de la aspiradora. Es correcto. Miren los colores, se me hace bien cool. Voy a lanzar esto para allá y ahorita lo recogemos. Otra cosa importante es que esta aspiradora tiene muchos como cabezales para diferentes cosas. Por ejemplo, para el suelo duro, también para sillones, para espacios que son como más reducidos como en las esquinas o cosas así. O sea, tiene muchos cabezales que ahorita se los voy a explicar, pero por eso viene como con tantos pequeños aparatitos o cositas. Y ahora sí, el personaje principal. Miren, aquí están los tres modos que tienen. Es el modo automático, el modo eco y el modo boost. Entonces, el modo automático es donde utiliza lo del cerebrito que les decía. Y lo que pasa es que la aspiradora, la Dyson, puede ir detectando en ese modo automático si está en un suelo que es duro, como por ejemplo el de aquí. O cuando cambias a una alfombra, porque la alfombra tiene más resistencia. Entonces, automáticamente cuando tú cambias de un suelo plano, más bien como sólido, a un suelo como una alfombra, va a cambiar automáticamente aquí. Lo va a distinguir, o sea, se va a dar cuenta y va a decir, voy a aumentar la fuerza para que pueda absorber mejor toda la suciedad, basura y polvo que está en la alfombra. Luego, el modo eco se supone que es la manera en donde más ahorra, pila y te dura como 60 minutos. El modo automático puede durarte entre 40 y 20 minutos, dependiendo... Ah, aquí justamente te ponen el ejemplo, 40 minutos y es puro suelo sólido y 20 minutos y casi todo es alfombra. En el modo eco dice que llega hasta 60 minutos, o sea, una hora. Y en el modo boost no dice cuánto tiempo te dura, yo creo que es poquito... Yo creo que es poquito tiempo, pero ese modo boost te funciona muchísimo para superficies todavía más complicadas, como por ejemplo un sillón. O aquí te ponen el ejemplo de un carro, como los asientos del carro y así, que tiene que tener mucha potencia para poder absorber todo lo que tiene toda la sociedad. Vamos a poner este bebecín por acá. Oh, aquí le puedo cambiar el idioma, miren. English, español. Cárguenla totalmente antes de su primer uso. Ok, entonces vamos a tener que hacer un corte en este video y vamos a poner a cargar el monstruo. Ya se está cargando aquí el bebecín, la conecté por ahí abajo y fíjense que me di cuenta que aquí en la pantallita te dice cuánto tiene de carga. Le picas en el botón y ya te dice tiene 25, así que vamos a ver cuánto tarda en llegar a 100 y les digo cuánto tardó la primer carga. Muy bien, el pequeño monstruito ya se está cargando, vamos a ver cuánto tiempo tarda, después les voy a decir. Pero ya me eché más o menos un tutorial, estuve investigando para qué es cada uno de los cabezales y se los voy a explicar súper rápido. Este es el cabezal principal que es para pisos y para alfombras y es el grandecito, el común, el que cualquier aspiradora tendría. Y acá tenemos este que es el mini, que es igual pero es para espacios más pequeños. Que de hecho también está muy útil, por ejemplo, cuando quieres aspirar el carro, porque a lo mejor no vas a poner este enorme en el carro, en los asientos del carro, pero este sí. O también, por ejemplo, si quisiera aspirar este sillón, también puedo utilizar el pequeño. Este cepillo multiusos también es para que lo pongas y por aquí también puede pasar el aire, o sea, lo que está aspirando la aspiradora. Pero tiene estas como cerditas más duras y sirve como para partes en donde tienes que limpiar algo que esté como más difícil o más duro, que tienes que tallar un poquito, con estas cerditas te puedes ayudar y ya después la aspiradora pues lo aspira. Después tenemos el mini cepillo, pero este es suave, este es como para espacios que son más delicados, que también tenemos que tallar un poquito, pero estos son suaves, es súper diferente, estas que están súper rígidas, a ver si alcanzan a escucharlo en el micro. Y estas son suaves. Ahora, este accesorio está un poco raro, se supone que está combinado porque tiene dos cosas. Tiene una forma diferente, si se dan cuenta es como una brochita y este es como un rectángulo, es diferente la forma, entonces yo creo que tiene funciones diferentes, pero lo padre de este es que tiene un botón y si se lo picas, se baja y entonces ya se vuelve como de boquilla un poquito más ancha, como tipo el de acá, algo así, pero pues ya esto es así, ya no es un cepillo y si luego quieres sacar el cepillo, pues nomás lo bajas. Yo creo que es como para que sea más útil que tengas las dos opciones de la boquilla así y el cepillo, boquilla así y el cepillo. Esta herramienta se me hace lo más útil, se supone que es para que puedas utilizar la aspiradora debajo de los muebles, porque si nomás la tienes, a lo mejor con el tubo, a la hora que tú le das así va a chocar y no va a poder pasar. Pues esta es una extensión que si se dan cuenta se mueve ya sea así o así, tiene aquí un botoncito que tú puedes ir moviendo y lo que va a hacer es que ya puedas ahora sí aspirar debajo de un sillón o de algún mueble. Luego tenemos este cabezal morado que ya entendí para qué es, se supone que es para las esquinas, pero tiene luz, no tengo ni idea de cómo es que sale luz de aquí, ahorita que lo probemos vamos a ver, pero es justamente para las esquinas de lugares en donde a lo mejor atrás de un mueble o algo así que está oscuro y que no se ve. Y después está como la misma versión, pero es un poquito más chiquito y me imagino que esta versión pues no tiene luz, ha de ser como para otros lugares a lo mejor el techo, no sé, cualquier otro lugar que también tienes que tener espacio, pero que no necesariamente vas a usar la luz, o sea que a lo mejor sí te llega la luz de la casa en general, no es un lugar tan oculto, así que creo que esa es la diferencia y también está un poquito más delgadito y más chiquito. Ahora pues el famoso, pues no sé cómo llamarle, el tubito que se pone directamente a la aspiradora y ya con este tú puedes aspirar parada o parado y ya aspirar toda tu casa de esta manera. Y también está estas dos piezas que son la carga, son la estación de carga de la Dyson, que la verdad es que no sé bien cómo se pone, ahorita voy a investigar para poder colgarla a mi pared y poder utilizarla. Realmente no sé para qué es este, si alguien sabe, platíqueme, igual y más adelante me enteraré. Todos los cabezales tienen la misma entrada, todos tienen como estos puntitos rojos que probablemente no se alcanzan a ver en cámara. Esto es porque no necesariamente tienes que poner siempre el tubo y uno de estos cabezales, puedes tú conectar este directamente a la aspiradora así y no necesitas el tubo y todos se pueden conectar. Y además está súper fácil, solamente lo metes y va a sonar un clic, ya entró y si lo queremos quitar tiene un puntito rojo y listo. Muy fácil de utilizar, me encantó. Algo que también me fijé antes de comprarla es que la parte del filtro, ahorita no lo tengo porque se está cargando, pero en un ratito se los enseño, la parte del filtro para limpiarlo no tienes que cambiar el filtro y comprar uno nuevo, sino que se limpia con agua. Simplemente lo quitas, ahí las instrucciones están y dice ponlo en agua, que se seque súper bien y también todas estas otras piezas, por ejemplo este, se desarman. La verdad no sé bien cómo, miren aquí, tiene como un espacio en donde puedes poner una moneda, lo abres y lo sacas todo para poder limpiarlos porque luego se les atoran pelitos y así y ya después lo armas. Y listo, a mí eso me gustó porque el mantenimiento, pues tú le puedes dar el mantenimiento, el cuidado de una manera fácil y no necesitas estar comprando y comprando cosas como otras aspiradoras que si necesitas estar comprando el filtro cada vez y así. Puntos para Dyson porque ahí sí nos ayudó un poquito en la parte de ahorrar. Y bueno, según yo ya quedó cargada la Dyson, ahora sí la vamos a estrenar. Yo creo que voy a estrenarla justamente en esta superficie que es difícil la alfombra y aparte es una alfombra bien difícil, la verdad es un poco problemática porque mi aspiradora de antes no tenía la fuerza suficiente para aspirar alfombras, más o menos yo la hacía, pero la verdad es que no, era para pisos nomás. Cosa que con la Dyson me da mucha felicidad que sí se puede, que puedes aspirar suelos y también alfombras, así que vamos a hacer la prueba de oro. Amigues, he de decirles que ya está cargada al 100%. Aquí yo la regué un poquito porque yo la empecé a cargar a las 2 de la tarde más o menos, ahorita ya son las 5 de la tarde, entonces pasaron 3 horas y sí se cargó al 100%, pero no sé realmente si se cargó a las 2 horas o a la hora, o sea no me fijé específicamente, hasta ahorita me fijé 3 horas después y ya está al 100%. Así que lo máximo que tardaría, pues son 3 horas. ¡Tarán! Continuemos con este video, les abrí un poquito más la toma porque ahora sí vamos a empezar a aspirar. Entonces el setup o no sé cómo se llame el orden que quiero poner mi aspiradora va a ser el siguiente. Primero el palito que según yo lo que entendí es que tienes que buscar la parte donde está lo rojito y ya se lo pones, entonces vamos a ponerla. Me he dado cuenta que si lo agarras de aquí empieza a sonar, entonces tiene como la parte de aquí abajo en donde si lo agarras de ahí no le picas nada, así que creo que ahí está la clave. Y ahora vamos a ponerle el segundo que es este, el grandote. Ya hizo clic y a ver, me voy a parar. Vamos a ver, tal vez debí ver un tutorial, pero bueno. Aquí está en auto, si yo le pico aquí, cambia a eco, auto y boost. Esta es la pantallita que trae la Dyson, está súper chida y ahí está en boost y todo se controla con este botoncito porque no es touch. Le vas a picar, auto, eco, auto, boost. Entonces ahorita lo vamos a poner auto para probar eso que dice que se supone que cambia de velocidad cuando está en un piso sólido y luego cuando está en alfombra. Así que vamos a hacer esa prueba. Aquí está en el piso sólido, no es alfombra como pueden observar. Ahí hay un poco de suciedad, sí la agarró. Vamos a hacer la prueba de cambiar de piso sólido a alfombra, a ver si sí se siente y se escucha. Sí cambió, ahí cambió. ¡Ay, se puso como dura! ¡Oh, Dios mío! A ver, mi alfombra está súper sucia y como que siento que sí la limpia. A ver, voy a intentar con el de boost a ver si noto algo diferente. Miren, aquí te dice cuánto tiempo le queda. Le quedan 22 minutos. ¡Ay, tan poquito! ¿Por qué? Bueno, porque no estoy en eco, estoy en el otro. Déjenme le pongo boost solamente para ver. A ver, ya está aquí el boost. Bueno, sí lo siento un poquito más pesado, como que cuesta más moverlo porque obviamente se pega a la alfombra. Pero específicamente para esta alfombra creo que está súper bien el boost porque, wow, creo que nunca habíamos hecho una limpieza de aspiración así. Amigues, acaba de pasar algo importante que necesitan ver, que jamás me lo había esperado. Vean esto. Voy a dejar esto acá y me voy a acercar a la cámara para que lo puedan ver. La Dyson tiene un máximo. No sé si se alcanza a ver, probablemente no porque creo que vería mucho la toma. Pero aquí tienen unas como letritas que dicen máximo. La basura máximo tiene que llegar ahí. Y eso me pasó ahorita. Vean esto, o sea. Estoy traumada. Mucho de lo que está aquí son pelitos de la alfombra porque esa alfombra suelta un montón de pelitos. Desde que la compré siempre ha soltado pelito. Entonces como que la aspiradora pues agarró el pelito, pero también hay un montón de polvo. Así que vamos a soltar esto en el bote de basura para ver qué pasa. Punto importante, dice las instrucciones que tienes que no hacer esto, sino que agarrarlo tipo así. Y dice que esto lo muevas para acá. ¡Oh! Ya vi, es hacia adelante. ¡Oh! Salió con demasiada propulsión. Y esto ya no me lo cierro. A ver, vamos a volverlo a hacer porque según yo ya lo entendí y aparte no quedó bien. Sale muy fuerte, entonces... Creo que ya, ahora sí ya sacó todo. Cerramos. Y listo, ya esa bolsa no necesitamos tocarla. Y wow, no sé si se ve en cámara, pero es suena un montón. La alfombra prácticamente ya quedó. Ahora lo que quiero hacer es usar el delgadito para... Esa parte detrás del espejo para ver cómo es que funciona. Así que vamos a quitarle este. Miren, no se llenó tanto de pelitos, solo un poquito. Y voy a utilizar este, el del rayo láser. Le voy a quitar este. Pero para ver qué es eso de que tiene luz o cómo es que funciona eso, vamos a investigarlo. Este se pone así. Ahí está. Ok, y aquí tenemos el artefacto extraño. Quiero que vean esto. Aparentemente, pues se ve que no hay mucho polvo, ¿verdad? Pero fíjense lo que acabo de hacer ahorita. Que se prende la luz en cuanto tú presionas la Dyson y vean toda la basura que se ve. ¿Vieron? Hay un montón de polvo aquí. De hecho, aquí también parece que sirve esa lucecita. Y de hecho, yo me podría meter. Se ve un montón de polvo. De verdad, es demasiado polvo. Creo que en cámara no se ve. Tengo una mejor idea. Siento que este tubo por el momento no me está funcionando. Voy a hacer el experimento de utilizar solamente el cabezal sin esta como extensión en tubo. A ver, le acabo de poner la versión chiquita porque voy a intentar aspirar el sillón. A ver cómo nos va. Si se dan cuenta, mi sillón trae varios pelitos por ahí. Así que nos va a venir muy bien ahorita intentar la aspiración. No manchen, hasta cambia de color. Ya regresamos al otro set. Y ahora sí la pregunta. ¿Vale la pena la Dyson B11? Una aspiradora de alta gama. Mi respuesta a esa pregunta ahorita en primeras impresiones y con un primer uso es que... Pues sí, sí vale la pena. Pero creo que va a depender de cada quien qué tanto la utilice y qué tanto no. Si tú realmente no aspiras tu casa o alguien más te hace el aseo y así, pues realmente no valdría tanto la pena. Pero si eres alguien como yo, que uno le gusta la tecnología porque la realidad es que es un gadget que no todo el mundo... Más bien, no lo necesitas. Pero a mí que me gusta la tecnología, pues obviamente en lo que pueda meterle tecnología a mi casa, me llama la atención. Y por eso quise una Dyson. Entonces, en mi opinión, sí, sí vale la pena porque sí cumple con lo que promete. Sí cumple con su función. Aspiró demasiado esta alfombra que es algo difícil. También hice la prueba con el sillón. La aspiró súper bien. Yo no tengo perrijo, pero mi novio sí. Así que cuando lo trae, pues obviamente se llena de pelitos la casa. Ese es el otro punto que también podría funcionarte. Que si tú tienes mascotas, probablemente una Dyson te ayudaría mucho. Porque toda la fuerza que tiene funciona para aspirar cualquier tipo de pelitos que haya en cualquier superficie. Tres. Algo que yo sé que también hay otras marcas que lo tienen, pero que yo no había tenido la oportunidad. Era tener una aspiradora inalámbrica. Y se me hizo lo más útil de la vida porque no necesitas andarla cambiando de enchufe cada vez que cambias el lugar. Otro punto súper importante es que la pila se puede cambiar. Que ese es un problema que pasa mucho con las aspiradoras que son inalámbricas. Que luego la pila no la puedes cambiar y tienes que cambiar toda la aspiradora. O sea, tienes que volver a hacer la inversión. Y lo chido de Dyson es que sí cuida eso. Si por decir, se te daña algún cabezal, tú puedes comprar solamente el cabezal por separado. Y seguir teniendo la inversión de tu aspiradora sin ningún problema. O por ejemplo, si la batería a lo mejor en dos, tres años ya no funciona tan bien. Tal vez la pila ya no te dura tanto. No necesitas comprar otra aspiradora nueva completamente. Simplemente puedes comprar una batería, cambiar de batería y tenerla nueva y listo. Que otra cosa importante que noté es que si la pila se consume rápido, si utilizas el modo Boost. Pero ese modo Boost yo lo utilicé para los sillones y para la alfombra. Y me funcionó perfecto, la verdad sí funciona muy bien. Pero la realidad es que para limpiar todo el depa podrías hacerlo con el modo Eco o con el modo automático. El modo Boost solamente es como para superficies tipo de este estilo. O sea, realmente con el piso no hay tanto problema. Otro punto importante son los cabezales que tengo por acá atrás. Tiene un montón y la verdad es que son para diferentes cosas que tú puedes llegar a necesitar cuando estás limpiando tu casa. Así que creo que ese también es un punto importante para su precio. Realmente trae muchos cabezales y pues obviamente eso también eleva su precio, ¿no? Ahora lo malo porque como en todo hay cosas malas. La verdad es que son poquitas, pero sí son algunas. El peso. Ok, no está muy pesada, pero sinceramente cuando yo estaba haciendo lo del aspirar el sillón, ya me pesó un poquito porque todo el rato lo estaba cargando así. Además yo estaba grabando con el celular, entonces solo lo traía con una mano. Y la verdad es que sí me cansé un poquito, nada grave. O sea, puedes parar, descansar un segundo y listo. No es nada grave, no pesa mucho. Pero después de traerla un buen rato sí te puedes llegar a cansar. Y obviamente el otro punto malo pues es el precio. La realidad es que sí es una aspiradora, sí es un producto de alta gana. Es bastante caro. Pero si llevas tiempo queriéndola, puedes hacer la inversión, realmente te interesa y realmente la quieres, pues sí vale la pena, no te vas a arrepentir. Pero obviamente hay otras aspiradoras en el mercado más económicas que pueden hacer la misma función. O si no, es que todas las funciones, al menos unas que otras funciones sí pueden. Realmente la tecnología de Dyson sí es única de Dyson, está patentada. Entonces este sistema sí es único de Dyson. Es parte de lo que estás comprando con un producto pues de alta gana. Y listo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te gustara mi unboxing y primeras impresiones de la Dyson B11. Por si traes ganitas de comprártela, pues ya estás un poquito más informado de este producto. Ahora sí, como siempre, si te gustó este video, suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevo video. Acá te dejo mis otras redes sociales, Instagram y TikTok para que me sigas también por allá. Y nos vemos el siguiente jueves. Bye. 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 Bye.